Las mujeres son según como tú las quieras y mujeres hay según como las prefieras Pero todas son bonitas, pero todas son bonitas, pero todas son bonitas A ver, venga y venga, ¿cómo te gustan a ti? A mí me gustan gorditas, pero que estén redonditas, porque en tiempo de frío resultan más calientitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas A ver, Nico Hernández, ¿cómo te gustan a ti? ¿Cómo te gustan a ti, Nico? A mí me gustan las chicas, de modales repinados, que su corte y elegancia se les vea por todos ¡Ey! 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 ¡Cumbia! Música Toditas se miran bien, todas con su minibana Toditas se ven re bien, todas con su minibana Güeritas se miran bien, todas con su minibana Morenas se miran bien, todas con su minibana Música Ahora que volvió de moda, eso de la minibana Las mujeres lucen bien, las gorditas y las placas Ahora que volvió de moda, eso de la minibana Las mujeres lucen bien, las gorditas y las placas Puro Cosa Rica Mi novia tiene un tango que le trajeron del sur Y luego se lo lleva a pasear a Veracruz Mi novia tiene un tango que le trajeron del sur Y luego se lo lleva a pasear en autobús Y en una desviación, el chofer emplenó Y el pobre animalito de las piernas se cayó Y la pobre muchacha grisó muy animada Chofer agarra el mono que yo estoy desesperada Agárrame el mono por favor, agárrame el mono Por favor agárrame el mono, la muchacha es mi grisapa Agárrame el mono por favor, agárrame el mono por favor Agárrame el mono que yo estoy desesperada Baila como Juan de la Cubana Música A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con ese ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con ese ritmo de la conga I wanna dance with you Yo quiero bailar I wanna dance with you Y contigo y nadie más I wanna dance with you Yo quiero bailar I wanna dance with you Y contigo y nadie más Música Quiero bailar A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Míralas, 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 viene llegando I wanna dance with you, contigo y nadie más Sigue bailando, suena Míralas, 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 míralas Y yo quiero bailar, míralas, míralas, míralas Cumbia Cumbia Alberto Belítez Cumbia Ese ritmo sabrosito Vámonos bailando Y dice Me dice que yo vayas encontrando ritmo Cada vez que toco dice que me bebo loco Sé que me prendo, dice que me loco La que diga dice que me patines el coco Quiero que tenes y el calcela es feliz Cuando me fui toco el ritmo de mi violín El ritmo tarotense que me ponen a ti La bordeca y tierra, tierra donde yo nací Quiero que tenes y el calcela es feliz Cuando me fui toco el ritmo de mi violín El ritmo tarotense que me ponen a ti La bordeca y tierra, tierra donde yo nací Ese ritmo sabrosito Ese papá era dos, remontando Que ya me arregle vale algo más de ese amor Yo quiero que esa noche tu le dejo a los lilas Yo quiero que esa noche tu le debo a los lilás Yo son esos canciones, son los sabores, ritmos y sabor El rey de baile sale, y de todas las muchachas Ellos son los canciones, son los sabores, ritmos y sabor El rey de baile sale, y de todas las muchachas El rey de baile te dice todo Y de tu mano caña con el ritmo, esa razón El rey del baile te dice todo Y para la charla con el tarado de corazón El rey de baile te dice todo El rey de baile te dice todo La cuadrita champarrita las alitas, las adoro El rey del baile te dice, va, da, re, 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 re Secrimos, saludantitos Yo llego a energized baile a como a deserta amor Yo quiero que esa noche to' le debo a la lana Yo quiero que este anoche to' le debo a la lana Yo quiero que esa noche to' le debo a la lana Yo sueno est cuacelo su poro, r mo y sabor R de baile sala y de to' leo a la se2019 Yo sueno est cuacelo su poro, r mo y sabor R de baile sala y de to' leo a la mucha R del baile te dicen todo, siempre tu mando preñeco de ritmo solo son R del baile te dicen todo, para las chapadones serán dos de corazón R del baile te dicen todo, monerita chaparrita nos adoro R del baile te dicen todo, suena 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 y el sonido es enamoro Es la rima y el sabor Soy de Meridito, mozarijas y señores, allá donde se va a ir a la comia saluzona Soy de Meridito, mozarijas y señores, allá donde se va a ir a la comia saluzona Ballando de la gente goza bailando, cuando en esa cancela está tocando Ballando de la gente goza bailando, cuando en esa cancela está tocando Por eso yo a esa gente yo le hice su canción Para que la baile con mucho sabor Por eso a esa gente yo le hice su canción Para que la baile con mucho sabor Soy de Meridito, mozarijas y señores, allá donde se va a ir a la comia saluzona Soy de Meridito, mozarijas y señores, allá donde se va a ir a la comia saluzona Allá donde la gente goza bailando, cuando en esa cancela está tocando Allá donde la gente goza bailando, cuando en esa cancela está tocando Por eso yo a esa gente yo le hice su canción Para que la baile con mucho sabor Por eso a esa gente yo le hice su canción Para que la baile con mucho sabor Viene saborcito Música Aquí nos vamos, supertemos, vamos a contener el baile Para toda la gente bonita, como no Vamos a continuar, la música en vivo En esa noche, donde están las chicas solteras en esa noche Eso es todo, ahí están las chicas solteras De donde nos acompañan, de donde nos visitan Bueno, manden su reporte, manden su papelito con mucho gusto Saludamos, claro que sí, en esa noche tan especial Muy contentos de estar aquí con ustedes Vamos a continuar con la siguiente melodía Para que sigan bailando, para que sigan disfrutando Dice, un, dos, un, dos, tres Música 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 Dice, un, dos, tres Música 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 Y otra vez, y otra vez Música 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 Y ahora sí Música 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 Mira nada más que cadereo Música 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 Empezamos al hogar perdido, ni un cáncer inventar Donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro y tú me miras amor, te pregunto en qué piensas tú y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada en el tiempo sin tiempo y ese blanco hermoso Y me dices que estás pensando mucho en mí Que he soñado tanto aquí, que no imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor hacia ti Empezamos al hogar perdido, ni un cáncer inventar Donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro, te miro, te miro y tú me miras amor Pregunto en qué piensas tú y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada en el tiempo sin tiempo y ese blanco hermoso Y me dices que has pensado mucho en mí Que has soñado tanto aquí, que no imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor hacia ti Que va a ser así la entrega de mi amor hacia ti De los ángeles azules, entrega de mi amor para todos ustedes Continuamos, continuamos y ahora sí ya se cansaron Arriba los novios, arriba los novios Para que sigan bailando, super tema Algo de los flabellos dice Un, dos, tres y cuatro Bueno, 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 bueno Música Ay, yo no he conocido una chamaca más bonita Como mi Lupita Ay, yo no he conocido una chamaca más bonita Como mi Lupita Pita mi Lupita Pita mi Lupita Pita mi Lupita Pita mi Lupita Ay, pita mi Lupita Pita mi Lupita Pita mi Lupita Pita mi Lupita Que te rima saborcito Y nos vamos bailando Con el ritmo saborcito Ahí van a quedar todas las chiquititas Como somos todos los grandes chiquititas Y los chiquititos que andan haciendo Como somos todos los chiquititas Hola, qué tal Pero yo, hola, qué tal, mis chiquititas ¿Cómo están? Hola, qué tal Hola, qué tal Hola, qué tal Pero yo, hola, qué tal, mis chiquititas ¿Cómo están? Hola, qué tal Con todas las guaritas yo quisiera yo bailar ¡Ey! Y otra vez, otra vez Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Y solo cura la chamaca La que sufre mucho La que sin la pena Aquí de esos dos van a curar Nace el alma Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Y solo cura la chamaca La que sufre mucho La que sin la pena Aquí de esos dos van a curar Nace el alma Andale muchachos, vámonos al baile La música sana con su ritmo y su sabor La música sana con su ritmo y su sabor Andale muchachos, vámonos al baile La música sana con su ritmo y su sabor La música sana con su ritmo y su sabor Toda la muchacha ya quiere bailar Toda la muchacha ya quiere bailar Toda la muchacha ya quiere bailar La música son de todo su ritmo y su sabor Toda la muchacha ya quiere bailar 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 Esa beca es donde nada la que tengo Ya me tiene bañado con sus gritos Ay, no me deja, no me deja estar contento No me deja, no me deja todo el día Esa beca es donde nada la que tengo Ya me tiene bañado con sus gritos No me deja, no me deja estar contento No me deja, no me deja todo el día La voy a mandar al diablo si me sigue molestando Con esos malditos celos la vida me está amargando La voy a mandar al diablo si me sigue molestando Con esos malditos celos la vida me está amargando La voy a mandar al diablo si me sigue molestando Se llama Ramito de Violetas dice 1, 2, 3, 4 Era feliz en su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya hace tres años recibe cartas de un culano Cartitas llenas de poesía que le han devuelto la alegría Quien te escribía aquí versos y mi niña quien era Quien te mandaba flores de primavera Con amor la recibía como siempre sin tarjeta Le mandabas de un ramito de violeta A veces sueña a veces se imaginan Como será aquel que ella tanto le estima Será más bien hombre de pelo caro Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien puede ser Quien puede ser su amor secreto Ella aunque no sabe nada y mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía aquí versos y mi niña quien era Quien te mandaba flores de primavera Con amor la recibía como siempre sin tarjeta Te mandaba flores de primavera Te mandaba un ramito de violeta A hacer la tarde al golpe de su esposo Cansado del trabajo baila mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Pero es feliz de cualquier modo Porque eres fiel Sufre en silencio Él es su amor secreto Ella que no sabe nada y mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía aquí versos y mi niña quien era Quien te mandaba flores de primavera Con amor la recibía como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta Oje en la zona que no sabe nada y mira a su marido Y luego se calla un ramito de violeta Y luego se calla un ramito de violeta Y luego se calla un ramito de violeta Amor Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Ya no sentí dolor aunque me muera Me mueves con mis sentimientos Ahora en la cama es amor que siento Que si que sigue la voz Cada que las quieres ella está tan mal Sigo derrotando sin mirar atrás Buenos sentimientos me roban la calma Amor enseñame a olvidar Como tú no has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Bájame de huevo de tus sentimientos Dime cómo Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Ya no sentí dolor aunque me muera Bájame de huevo de tus sentimientos Ahora en la cama es amor que siento Que cosa tiene el amor Cada que las quieres ella está tan mal Sigo derrotando sin mirar atrás Buenos sentimientos me roban la calma Amor enseñame a olvidar Como tú no has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Bájame de huevo de tus sentimientos Que cosa tiene el amor Cada que las quieres ella está tan mal Sigo derrotando sin mirar atrás Buenos sentimientos me roban la calma Amor enseñame a olvidar Como tú no has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Bájame de huevo de tus sentimientos Alberto Benítez Cumbia Gracias Buenas noches Hasta aquí No es el compromiso Se casan con el DJ en vivo Gracias Quieren otra ¿Cuál quieren? Ándale Bueno pues vamos a complacer Claro que sí Vamos a invitar a mi compadre Ángel A la que se eche el palomazo De la de tan bella y tan presumida Una melodía que grabamos allá En Monterrey, Nuevo León En el estudio del señor José Guadalupe Esparza Por favor compadre Echate el palomazo Suérense de esa manera ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Cómo dice? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Para los amigos de El Árido y San Antonio ¿Quién la ve tan presumida? 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 Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón no quiere pasar antes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amor, el barato no son para mí Y aunque lo crean yo sé que me quieren porque va a fingir Música Ya lo sé que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga porque no te cuenta que me busca a mí Hablado me ha dicho me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere pasar antes Mi corazón te prefiere a ti ¡Gracias! 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 Música Música Música